Hola que tal, yo soy Ruth TV y te estoy dando la bienvenida a este, el canal con las mejores delicias de YouTube. El día de hoy el Chef Santi nos ha preparado este helado de plátano y maní que es una receta fácil pero deliciosa y refrescante que en este tiempo viene muy bien, porque por lo menos acá en Cuba está empezando el calor muy fuerte y el heladito siempre viene bien. Por eso les vamos a compartir la receta para que usted amigo pueda disfrutarlo en casa. Quédate a verlo porque es súper sencillo. Los ingredientes para realizar este helado son 2 platanitos, 125 gramos de maní semi tostado, una cucharadita de miel y una cucharadita de aceite. Como vieron amigos solo necesitamos estos 4 ingredientes, ahora pasemos con el Chef Santi para que él nos indique de qué manera prepararlo. Lo primero es crear una crema de maní. Para la crema de maní vamos a necesitar maní, por supuesto, a mitad de un paquete de maní, una pequeñita cucharadita de aceite y una cucharadita de miel. Bueno, una vez que ya tenemos la pasta hecha del maní, vamos a colocarle 2 platanitos maduros o guineos maduros, como usted le llame, que ya están congelados, 4 horas de congelación y lo vamos a batir también dentro. Y ya una vez tenemos mezclado la crema de maní y el platanito, pues queda listo para consumir. Y este delicioso helado podemos acompañarlo con un pedacito de panetela o también con un cucurucho como el que está observando en pantalla. ¿Cómo elaborar el cucurucho? Sencillo, solamente necesitamos 75 gramos de harina, 30 gramos de azúcar, un cuarto de litro de agua, la mitad de un huevo, 28 gramos de aceite y zumo de albahaca al gusto. Espero amigos que esta receta puedan realizarla en sus casas, pues como vieron es sencilla y tiene ingredientes accesibles para todos. En estos momentos en el que estamos en la casa, necesitamos compartir cositas que sean así ricas, refrescantes, como este helado de platanito. Y si usted quiere seguir disfrutando de recetas del Chef Santi, sencillas como esta y fácil para todos, solamente déjenoslo dicho en los comentarios, que nosotros vamos a estar pendientes a sus gustos, pues estamos para complacer. Además, esta receta es muy saludable, pues el plátano y el maní traen muchísimos beneficios para el cuerpo cuando lo consumimos. Por eso quiero hacer un apartado en el video para compartir los beneficios de estas frutas contigo. Amigos, el plátano se compone de hidrato de carbono, fibra, potasio y contiene vitamina A, C y E. Además, el plátano contiene beneficios para el cuidado estético. En el caso de la piel, relaja nuestro cutis si se usa durante 15 minutos. También trae beneficios para el cabello, pues funciona como reparador de puntas y contiene suavidad siempre que lo usemos mediante 15 minutos. El maní también es súper saludable, pues en un estudio es excelente para el corazón, combate el colesterol, ideal para las personas con diabetes, regula la presión arterial, bueno para mujeres embarazadas y mejora la salud cognitiva. Espero, amigos, que usted haya disfrutado de la receta del Chef Santi. Si es así, regálanos tu like y comparte este video para que otras personas también puedan disfrutarlo. De hecho, si aún no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas y active la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos videos. Y quiero invitarle a que nos siga por nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y por acá por YouTube, porque nosotros siempre subimos videos para que usted disfrute de las delicias del Chef Santi. Me despido dándole un saludo y un agradecimiento por ver este video. ¡Chao!